Eh... Se puede quedar un tiempo, ¿no? ¿Sobre rompista, rompimiento? ¿Qué perspectiva? Eh... Me dice que... Que es bárbaro lo está pasando Que al principio fue todo como un boom Y todo el mundo dijo, bueno, ahora van a salir 40.000 grupos Y van a ser todos éxitos No están así Pienso que es mejor que sea como está ahora Decantándose la cosa y... Me parece que los que se deciden a hacer esto Bueno, lo hacen porque quieren Y hay cosas muy buenas, ¿no? ¿Cuál es el mejor grupo de rock en México? No sé, porque... Soy muy poco objetivo Eh... A la gente de Caipanes los quiero mucho porque los conozco además Y he tocado con ellos Y ahora vamos a hacer un concierto en el DS del 10 Pero... Hay muchos otros grupos, Maldita Vecindad Bueno, conozco muchos grupos Y me parece que... Hay muchas cosas válidas No me gusta hablar mucho de cuál es el mejor, ¿no? Porque... Soy justo, señor Amado En México En un programa de televisión manifestaron que... Estaban tratando de establecer contacto con los grupos de rock mexicanos Pero que se habían encontrado como con una especie de telaraña que los estaba ocultando ¿Crees que esa especie de telaraña ha caído? No recuerdo esas palabras No recuerdo esas palabras Realmente no las recuerdo, no Mira, yo la primera vez que vine de México, por ejemplo Me invitaron a tocar Los Caipanes en su disco Me pareció gente maravillosa Me pareció que había sintonía Pero no en todos los grupos de rock hay la misma sintonía Hay mucha gente que está dentro de rock que no me gusta o que no me cae bien Y hay otra que sí, ¿no? Y también en otros géneros En el cine O en otro tipo de música No, no he encontrado tal telaraña No sé a qué se referiría en ese momento No sé si estaría diciendo cualquier otra cosa A veces... No sé qué digo Opañal a Cecilia tenía una pregunta Sí, yo le quiero preguntar a Zeta A ver, Zeta ¿Qué... ¿Qué se siente ser padre Zeta? Bueno, es una cosa totalmente para mí nueva Mi hijo cumplió un año ayer Y hace casi un año Que estoy viviendo esta experiencia Me cambió la vida, definitivamente Lo que pasa es que Profundizar sobre eso No creo que sea nada original para los que son padres Porque me imagino que todos deben tener una cosa similar Los que ya lo experimentaron Pero es realmente como abrir una puerta Como abrir una puerta hacia algo nuevo y muy grande Es una cosa fascinante, hermosa Se alimenta, no sé Es realmente lindo Yo creo que me ha hecho mucho bien Me terminó de decidir muchísimas cosas Claro Ok, y a los tres ¿Qué no sabes qué van a transmitir a la gente? A la gente Por toda la juventud con sus canciones Bueno, con las canciones, no sé El miedo es que vengan al concierto Mañana porque, bueno Espero que va a estar muy bueno Que la vamos a pasar muy bien Las canciones dicen todo lo que yo mejor no diga así hablando Porque lo dicen mejor ellas ¿Qué va a estar activada su música? Ahora es que tratan de empezar al mercado norteamericano Mira, buenísimo En términos de lo que puede llegar a pasar Yo creo que se está abriendo mucho eso Nosotros estamos para hacer una gira Por Estados Unidos ahora Con el tema de la guerra Nos pidieron la gente que está organizando los conciertos de allá Que lo hiciéramos un poquito más adelante Así que vamos a ir en mayo, junio Y... Nosotros fuimos la primera vez y tocamos en Los Ángeles Íbamos a hacer un concierto Terminamos recién los dos En el Hollywood Palace Y ahora ya hace una gira Lo cual quiere decir que está aumentando, ¿no? Es poco... Es poco... Muy poco seguro eso porque... A lo mejor algunas palabras, alguna cosa puede ser Pero... Yo no hablo... O sea, no pienso en inglés Hablo en inglés pero no pienso en inglés ¿Por España? No quiero por España Sí, ahora nos vamos Después vamos a México El 15 de abril estamos en España ¿Italia? ¡Ah! ¿Por qué no? Podría ser Lo que pasa es que no es tan fácil como agarrar, comerse un barco e irse, ¿no? Si... Se tiene que cargar una serie de cosas Pero... Una vez que vayamos a España Por ahí surgen otros lugares, ¿no? Sobre Cero, ¿cómo... ¿Cómo mira lo que está viendo el público en México? ¿Cómo la siente? Bueno, se la expresan a través de cariño continuo Así a la gente que se acerca Y... A través de cartas Nos llegan muchísimas cartas Y por supuesto también los conciertos Eh... Yo siento mucho reconocimiento Eso... Eso es muy bien Tú piensas que... Yo hice las canciones... Hacía canciones y las estaba haciendo en mi casa, en Buenos Aires Y de golpe... A los dos, tres meses estamos en México tocando y la gente conoce las canciones Es alucinante que eso ocurra Y... Te hacen sentir como en casa ¿No? ¿En qué lugar de México es donde estás sentido más... Más abuso por la gente? ¿Cómo los tratas? Mirá... Es difícil decirlo porque... Es difícil decirlo porque... Hemos hecho amigos en muchos lugares... Eh... Lamentablemente uno siempre está en un lugar uno, dos o tres días... No es mucho... Pero a lo mejor conoce más que muchos mexicanos... Conocemos más México que muchos mexicanos... Probablemente... Y es... Es... Muy gratificante, eh... Porque además es un país... Muy rico... De lugares... De costumbres... Incluso muy diferentes entre sí... Pero también englobadas en una sola cosa... La verdad que... No sé si hubiera venido aquí a México si no hubiera sido por esta... Así que... Estoy contento... Gustavo, ¿Cuál es tu... Tu grupo favorito y por qué? Mi grupo... ¿Algún grupo en especial? ¿Algún cantante en especial? Tengo varios... No sé... Me gusta mucho... Lo que está haciendo Midnight Oil... Después tengo... Ahí... Beatles... Stones... Roxy Music... Toda esa gente... It's happening... ¿Influye eso en tu inspiración? Sí... No, no... No necesariamente consciente, ¿No? Pero incluye... Por ejemplo, todo lo que pasó... En los setentas... En Argentina... Con el rock nacional... Lo que estaba pasando... Tengo mucho que ver con que yo pudiera agarrar la guitarra por primera vez... Y te voy a cantar... Así que... Este... Desde ese momento... Sigo siendo influenciado por un montón de cosas... ¿Cuál es el pronóstico de Soda Estéreo? Ustedes como integrantes del grupo... Despejado... Impacto... Impacto... Viene bien... No creo que llueva... Está volando... La vuelta a todo el continente... Cada vez que llegan... Gente nueva... Llega a sus conviertos... Este... ¿Cómo han visto el público? ¿Cómo han visto cambiar el público... Su público... A lo largo de estos estiros? Bueno... Bueno... Claro que se han incorporado un montón de... De gente... De generaciones nuevas... ¿No? Por ahí chicos que antes no podían ir... Porque no los dejaban... Pero... Eso es bárbaro... Escuchando Canción Animada... Se escucha como si... Todo Cero estuviera regresando sus raíces... Bratería... Bajo... Guitarra... Olvidar un poco el pecado... ¿Qué motivó esto? No... Fue un estilo de producción... Que tiene que ver con el disco... Con el tipo de canciones... Pero... No es un regreso... Creo que es un paso hacia adelante... Porque... Ningún disco anterior nuestro... Suena como suena Canción Animada... Realmente estamos... Más que con fernes... Con lo que pasa con este disco... Si tiene que ver con una cuestión... De... De utilizar pocos colores... En cuanto a instrumentos... Y producir todo el disco con eso... A través de Doble Vida... Doble Vida... Como una macro producción... En el sentido de diferencia... Pero... No hay un regreso... No siento un regreso... Daniel Melero... Ah... ¿Quién es? ¿Qué... ¿Quién es Daniel Melero? Colaboró con ustedes... En nuestra banda... Daniel Melero es el compositor de un tema... De una canción que fue... Al principio... Una de nuestras canciones... Importantes... De nuestro primer libro... Se llama... Trata de suavemente... Y es un amigo... Y es un músico... Es un artista... Sin... Que... Yo lo respeto mucho... Y además... Bueno... Lo quiero mucho... Incluso ahora... Me voy a Los Ángeles... A grabar un disco con él... Eh... Y estuvo colaborando mucho... En todo lo que fue... Canción Animal... En... En letras... Conmigo... Sí... Tu disco... Gustavo... Hablas de que vas a grabar un disco en Los Ángeles... Eh... Él está haciendo un disco...